Al menos 300 menores indígenas en orfandad no pueden acceder a ningún beneficio económico que brinde el Estado. Desde el 2021, el gobierno entregó una pensión de 200 soles mensuales a los menores que perdieron a sus futuras. Sin embargo, esta no llega a los niños y adolescentes en orfandad de las comunidades Aguajun en la región Amazonas. Para poder acceder a dicho beneficio, el menor debe estar en situación de pobreza o pobreza extrema y contar con el certificado de orfandad que expide la reunión. Cumplir con este requisito es casi inviable, ya que significa hacer un viaje entre 2 a 3 días hasta la orquicina más cercana de la entidad y un gasto aproximado de 400 soles. Si bien la solicitud puede hacerse de forma virtual, la conectividad en la zona representa otro obstáculo más. La Organización Regional de Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte del Perú pidió al gobierno que se adopte las medidas necesarias para entregar la pensión de orfandad a menores indígenas huérfanos por ser de urgencia. ¿Te pareció importante esa información? Ayúdanos a hacer que llegue a más personas y te invitamos a leer el informe completo en ojo-publico.com.